Música 500 pesos por cualquier pregunte, aquí me digo los 500 tequi va el 2 y los 400 en 1, 400 en número 1 y lo vamos a doblar los 1000 del 2 pregunte para cualquiera 1000 pesos, 1000 pesos y va el 2 y los 800 camperos 800 el número 1 y lo vamos a doblar los 1000 del 2 pregunte, aquí me digan los 1000 de la Úrsula 1000 pesos hasta que va el 2 y los 800 camperos 800 el 1 y lo vamos a doblar los 1000 de la Úrsula pregunte para cualquiera 1000 pesos por cualquiera pregunte hasta que va el 2 y los 800 800 el 1 y lo vamos a doblar los 1000 del 2 pregunte, aquí me digan los 1000 de la Úrsula los 1000 de la Úrsula pregunte, vamos de 500 Antes, hace ya el tiempo, conquistadores nos simponían su dios del miedo. Después, vos me abrazabas, y me la miras en cada herida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos con Matías Fernigotti, uno de los propietarios de Campero, luego del triunfo de Caballo. Contanos cómo lo viviste, el Caballo, cómo se sienta ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!